Música 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 Vale, una semana más tarde, se supone que ya estamos en Kerenmoral, osea claro, estaba lejos se supone, ¿no? Música 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 Es una especie de wyvern, ¿eh? Música 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 Alguien ha pegado ni golpe Algo ha pasado Algo ha pasado Ya verás A ver si ya no quedan brujos Y nos han atacado alguna mierda Ven para acá Hombre ¿Qué pasa tío? ¿Cuánto tiempo? Bueno Bueno Por el circo Ya ha llegado Jen Al momento supongo ¿No? Otra vez Sí, es muy seria Demasiado ¿Qué planea? Debe de tener sus razones ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? No ¿Cuál es? Ya, ya suponemos ya que eso no va a pasar, vale a llegar en el megascopio, es que este megascopio, vale pues a ver dónde está esta mujer, 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 buenas, qué tal, puerta abierta, pim pam vamos a ver dónde está esta señorina tú qué te pasa no parece que estés muy entusiasmado ya pues vamos ya, vamos, venga al lío vale, sí, seguimiento de misión, patito feo es la que estábamos haciendo pero se supone que estaba relacionada, ¿no? ahora vamos a mirar las misiones sí, 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 estas son misiones principales necesarias, entonces vamos a seguir bueno lo hemos conseguido, ya hemos llegado anda, que menudo desastre es que eres un poco imbécil, ¿sabes? normal que se mosquee el abuelo contigo pues ahí lo tienes pues ahí lo tienes buenas, buenas, que tal bueno, bueno, vale, vamos a ver joder, 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 joder hostia, como estamos, ¿eh? empezamos bien venga, 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 tío, pabila aún queda más aún queda más arde muere y queda uno está ardiendo vale muy bien la barca está ahí delante queda otro déjate estar, la barca está aquí, tío ah, no, no, no mata a la bruja de agua esa es la misión voy, 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 voy ya voy oh hijo de puta ¿qué tal? bruja, no, vamos hecho y hecho fácil vale suba la barca joder, historia chava punto lloriqueo oh, estupendo, muy bien vale subo a la barca pues vamos a la barca súbete, Geralt vamos que nos vamos tenemos que sentar por aquí siéntate dale caña dale caña al barquito coño, porque está muy en la barca dice que ya vamos, no hay agua, tira está bien, tira y llegamos al sitio cierro la vista hemos llegado a ver hemos llegado a una cueva que se supone exacto aquí tenemos una pedazo de cueva bien eh, eres más quisquilloso que yo que imbécil que imbécil es help es un crío no, tenía la voz distorsionada no lo ves, esa voz no es una voz normal tío deberíamos investigar por si acaso pero tiene toda la pinta de que eso es un monstruo ¿sabes? sí, sí o sea, es que es un monstruo vamos, asegurado y entrando en la cueva a ver, que tenemos en la cueva atraviesa la cueva a ver, decía cuando, en la conversación decía lo del gato porque con el gato ves como todo iluminado sí, mira vamos a tomar la poción del gato vale ya está consumida el tema es que no dura tanto como duraba antes pero bueno, de esta manera pues como que se ve todo bueno, más claro no sé si diría yo más claro ¿y ahora qué? si, va a tener que subir uno pues venga puto gordo me ha dicho será gilipollas ahí está no, no vale tira ¿dónde? no hace falta, tío o sea, me está usando me está diciendo que usase arat en eso y aquí también bueno, mira la vamos a usar para no tener que escalar pero bueno que es una gilipollez llegamos no llegamos a ningún sitio si, si, aquí van echando puntillitas ¿sabes? entre ellos van echando pullitas por aquí apestamos lo que tienen las cuevas por aquí sí sube es grande la puta cueva el tío este el tío este va más lento que el caballo del malo vale ya hemos salido sí yo me andaría con cuidado o sea, que no seas tan chulito vamos a meditar para quitarnos el gato la verdad es que no no creo que fuese necesario poner, tomar la poti del gato pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno un troll ¿de ahí vas? ¿troll? dos trolls un montón homme uh or o ef ¿thers si hablá con estos tío ¿hab ehh solo queremos llegar hombre no? bueno que chulo ya se han enfadado si si es que pareces tonto tío es que eres tonto mierda tiran piedras tu puta culpa que desastre que eres eres un desastre mira ahora tenemos tres nos han enfadado 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 nos entiendo pero todavía tenemos que llegar a la círculo de elementos escuchen nos trajes no 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 ni no Los quieren hacer ir sin armas. Bueno, nos cogeríamos más tarde. ¿Lo hará? Sí, sí, vale. Pues venga, vamos al círculo de dos elementos. Sí, bueno. Hay veces que hay que tomar una decisión. Si necesitamos llegar aquí para dejar las armas, pues las dejamos. Y si tenemos que matar bichos a hostias, pues se hace, tío. No es fruta de ella más tarde, anda. Que encienda las antorchas. Pues encendemos las antorchas. Vamos a encender. Uy. ¡Nor! Ah, vamos a acabar antes. Así, ¿verdad? ¿Qué os parece? Ah, no me deja. Sí. ¿Ves? Me extraña a mí mucho que no pudiese. Encender. Ya está. Y ahora, usar. Va bien. Ok. Sí. ¿Cómo te hiciste con las trocas? ¿Cuáles han dejado los trocas de la medallion? No me diga. Ah, sí. Axtla. Pero solo tener que pasar una troca. Los dos están en la hora. Sí. ¿Qué es el signo? Axtla. ¿Has salvado mi vida un mes de antes? Sí. ¿Cómo? Una gran historia Sí, seguramente ¿Tanto odia ser brujo? Bueno, venga Vaya ¿Oro? Seguramente Vamos Vamos Sí, que estás traumado Ya vemos Que estás traumado y te cargaste a tu padre Es eso, ¿verdad? Venga, anda Pavela ¿Dónde hay cojones? Trolls Las espaditas La habla como si fuese tonto Bueno, tontos son, pero Vale, volvamos a las fortalezas Después de ti, señor ¡Gracias por ver!